Y el estadio donde jugará Costa Rica mañana está dentro de una de las zonas más atractivas de Salvador de Bahía. Nuestro compañero Mauricio Astorga nos lleva a conocer este lugar. Banco Popular presenta Lo más popular de Brasil. Muy buenas noches a todos en Costa Rica. Aquí estamos en Salvador de Bahía con mucha ilusión por el partido de mañana. Atrás tenemos la Arena Fontenova donde será el partido mañana entre Costa Rica y Holanda. Es un estadio muy bonito con una arquitectura muy moderna. Y este sitio donde estamos en este momento se llama Dique Tororó. Es un atractivo turístico de Salvador y además es un lugar muy importante para la vida espiritual de los habitantes de esta ciudad. Así que vamos a conocerlo. En Salvador conviven desde el tiempo de las colonias varias religiones. Donde predominan la religión católica y las religiones de origen africano como el candomblé. El Dique Tororó es un lugar de reverencia a Oshum, la reina de las aguas en las religiones africanas y aquí es donde los bahianos realizan diversos ritos sagrados. En este dique hay 12 esculturas de deidades africanas llamadas orishás que representan diversos elementos o conceptos como el agua, el fuego, el rayo, la justicia, la muerte y la resurrección. Además el Dique Tororó es todo un atractivo turístico de la ciudad. Aquí hay zonas para hacer picnic, hay rutas para hacer ejercicios, áreas verdes, restaurantes, hay mucho para hacer. Y por si fuera poco cuenta con esta joya que es la arena Fontenova donde mañana Costa Rica va a jugar contra Holanda. Donde tenemos la gran ilusión de que podamos avanzar a semifinales y he podido disfrutar de todo este mundial gracias a mi tarjeta mundialista del Banco Popular. Con ella he podido ver partidos, he comido en todo lado, he podido viajar porque es aceptada en todos los comercios. Además tiene un seguro que me protege en caso de enfermedad o de accidente y todo lo hace más cómodo porque no tengo que andar cargando efectivo. Así que he viajado tranquilo, feliz y seguro con mi tarjeta mundialista del Banco Popular. Desde Salvador de Bahía, con el trabajo en cámara de nuestro compañero Andrik Solano, nos despedimos y seguimos con más de la revista mundialista de Teletica. Solicite hoy mismo su tarjeta mundialista. Lo más popular de Brasil fue presentado por el Banco Popular.